A ver, te pegó muchas historias de cuarentena. Uy, sí, le tengo varias historias de cuarentena. ¿Qué pasaría en cuarentena? A ver, cántela. Historias de risas y penas, esta cuarentena nos hizo vivir. Hay verdes maduras y buenas, y otras que apenas se pueden decir. Nos acostumbramos al alcohol y al gel. Y otros se encartaron comprando papel, ¿se acuerda? Sabemos que todo el que estornuda y tose se gana hasta el odio de los que conoce. Los perfumes buenos quedaron a un lado, ya todos olemos alcohol venteado. Todas las parejas se hablaron como antes, pues la cuarentena borró las amantes. Y todo el que echaron se volvió cantante o compró carreta y ofreció aguacates. Historias de risas y penas, en la cuarentena nos toca vivir. Hay verdes maduras y buenas, y otras que apenas se pueden decir. Mucha gente rica o gente de bien. El día sin IVA nos mostró el cilver. Otros en la cama se sintieron cool, en traje y pijama, reunidos por Zoom. Y cuando pensaron, ya nadie lo nota, fue donde los pillaron saliendo en pelota. Otros reinventaron la calle y la rumba, y ya el tapabocas era tapanucas. Como si la tanga también se luciera, dejaron a sus anchas la nariz por fuera. Historias y risas y penas, esta cuarentena nos hizo vivir. Hay verdes maduras y buenas, y otras que apenas se pueden decir. La cuarentena es para olvidar, pero hay cosas buenas para recordar. ¡Gracias!